El equipo se trata de hacer las cosas bien, de veras bien, y por ahí comencemos errores con las cosas. ¿Pero no crees que como que la resata coopera aún más, no lo logran superar? No sé, ya lo que queda es meditar y pensando en otro, en algo que favore a nosotros que el árbitro novio, lamentablemente para nosotros, y nada pues, en un contragolpe ellos se fabricaron el penal y convirtieron. ¿Preocupante, Israele? ¿Dos derrotas consecutivas? Sí, sí, preocupante porque tenemos un plantel para ser campeonato. ¿Uy Auris pierde por el árbitro, Israele? No, 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 por orden de este año. De verdad, se ha hablado de los árbitros, el señor Caballero, de verdad, nos ha valorado todo. Nos ha valorado el partido, creo que el hermano cobró varios penales, como dos o tres, y así no se puede, hermano. No se puede jugar así. Creo que Auris son los méritos necesarios para ganar, pero así no se puede. No puede venir acá a nuestra cancha a pintarle la mano. Ah, no, a nuestra cancha no va a venir el hombre a hacer lo que se le haga la gana, hermano. ¿Le faltó el respeto a la rusa, creo, del árbitro? No, yo no le escuché. Lo único que sé, hermano, es que una juega mía, otra de William, que son penales, claro, y no nos cobra, o sea, no nos puede maloar el partido, tampoco, no es excusa, pero nos maloar. Y en la primera que cometemos una falta en la otra nos cobra a penales. ¿Te parece ético, Pedro, que Albert Caballero es trujillano encima? ¿Te parece ético que va a arbitrar? Que la hay indesignada. Es trujillano Albert Caballero. Es como si a Robert comandre, ¿no? Yo creo que el señor Caballero tiene que poner el video del partido y ver cómo arbitró, para que se dé cuenta de todos los errores que ha venido cometiendo. Pero la jornada también debería tomar cartas en el asunto, por lo que se ve hoy, ¿no? Yo creo que las imágenes van a hablar por sí solas, que nada, ya no puedo decir más, porque después a uno lo puede ver. Pero tú tenías la más cara que sale por primera vez ya del primer tiempo y cortó la jugada. Pero ¿qué hacemos, Pedro, hermano? Bueno, te digo, dos que yo giro solo, para irme a la cara del gol, para el partido, no para la jugada. Entonces, sí, no se puede. El Juan ahora está practicando un fútbol rápido, hermano, y nosotros no nos va a venir a hacernos el partido lento. Entonces, ese arbitraje prácticamente ayudó al juego de ayer. Pedro, ¿están manchando el fútbol con estas decisiones, con estas actuaciones los árbitros? No sé, no, yo no. Yo creo que también nosotros cometemos errores que nos cuestan goles, así que no solamente nos tenemos que echar la culpa al árbitro, sino también nosotros darnos cuenta... ¿Cuál es la reflexión más allá de eso, Pedro? Técnicamente, más allá del arbitraje, ¿cuál es la reflexión? Que tenemos que cada uno de nosotros ver qué errores estamos cometiendo y corregirlos rápidamente, porque Auris tiene que estar, hermano, este año mínimo, buscar campeonatos, buscar otro grupo de retadores, eso es lo que queremos, pero tenemos que corregir, porque a nosotros no nos están perdonando, así que no puede ser posible que dos goles por el aire no se hagan de la misma manera. ¿Qué lesión termina, Pedro? No, no. ¿El error? No sé lo que va a sacar, una resonancia y ya se va a ver. Sí, 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 sí. ¿Tú crees que el libreto de Auris, el jugo bolístico, ya es predecible? No, porque si tú ves, cambiamos de punta y yo prácticamente he jugado libre. El profe inteligentemente hace eso, funcionó, pero Vallejo hizo tres, nosotros hicimos dos goles, lamentablemente va a ser sí. ¿El árbitro, crees que es, con tu percepción, falta de capacidad o tal vez mala intención? Yo creo que errar es humano, yo creo que Juan Caballero tiene que reconocer que hoy día todo el mundo. ¿No hizo honor a su apellido hoy día Caballero? ¿No fue un Caballero? No, como te repito, como todos futbolistas tenemos malos partidos, yo creo que él tuvo un mal arbitraje. Hoy le gana el árbitro, ¿no? No, 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 no hay que quitarle méritos a Vallejo tampoco porque también ha jugado bien, pero más allá de eso también tiene mucho que ver el arbitraje.